Esta tarde de mi llave, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde de mi llave enamorada. Daba besosa de su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde de mi llave, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, vi cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.